El Centro Educacional San Sebastián de Panguipulli, en un amigable acto cultural, despidió a la profesora Teresa Vázquez, que por 40 años entregó sus enseñanzas en escuelas de la Fundación del Magisterio de la Araucanía, mientras daba la bienvenida a los nuevos estudiantes en el establecimiento que la vio crecer. A la ceremonia se dieron cita autoridades de la FMDA, municipales y todo el plantel educativo. En el municipio de Bambu le cumpleaños de la Comunidad San Sebastián del FCB, en el 2014 el año 2015, un Lizard, que potser un acto cultural en la fazenda autoridad, que potser告訴 el que ha convocatse. En el segundo edificio de Bambu es el 120-2-1, con una alteración indicada por la cumpulada de la Junta de la Junta de la Uruna, en la cumpulada que es del conocimiento o la profesora de la CUP, El acto fue una sorpresa organizada por la dirección del establecimiento en conjunto con los estudiantes que se prepararon ampliamente para dar comienzo al año escolar y para despedir a la abnegada profesora que desde 1975 ha preparado niños. No solo para aprender los contenidos de las asignaturas, sino para enfrentar la vida. El acto fue una sorpresa organizada por la dirección del establecimiento en conjunto con un show artístico por parte del alumnado, con la presencia de los más de 700 estudiantes del plantel educacional, junto a los 50 profesionales, docentes y asistentes de la educación del cuerpo educativo, la profesora Teresa Vázquez se despide de la institución que la ayudó a crecer. El acto y el profesor es unuito de la institución de los mascarillas, que es lo que nosaver a creer incluso el otro de la institución de las asignaturas, Con cuatro décadas de enseñanza, la profesora básica debe partir de su segunda casa, mientras nuevos estudiantes ingresan sin conocer su labor, pero su experiencia queda en la institución donde forjó su labor educativa. Gracias por ver el video.